Ok, compasemos por ahí, quise pelear con Barito, ¡ahí lo parece! Tuve tiempo de escapar, pero yo quise pelear Quise poner el ejemplo de a mis enemigos, y que al gobierno se debe enfrentar Moludoso y llegar, marinoso y gritar Ríndanse, están rodeados, queremos al licenciado Arturo el de Culiacán No me dejaron opción, las pedapus en acción Pónganse en uno muchachos, detrás de mí, no de blanco Aquí ya no hay solución Empezamos a pelear, todos me querían cuidar Tuve que alinear cabrones a punta de municiones Mi cuerno hice respetar Verdes empecé a tumbar Cascos miraba volar Me llevé más de sesenta Eso lo dice la prensa Y el gobierno federal Mismo tan blanca manché De sangre que derramé La muerte a mí me abrazó Después de tantas batallas Una tuve que perdé Peleando ya me despido Mis seres queridos Y allá cuidaré Ese rancho de la palma Yo creo que ya nunca Lo volveré a ver Eso, hagamos un aplacito, compañero